Viernes 18 La Junta presenta un estilo diferente Y te preparamos Todo esto Dos bandas en escenario Banda pasión y grupo detonador Mano a mano ¿Quién ganará? Además, concurso relámpago de cumbia tejana Con bolsa de 5 mil pesos en efectivo 5 mil pesos en efectivo Y viernes de cumpleaños Solo ocurre El Ayunto